Buenos días chicos, último día ya, con ganas de coger este último día. Hoy va a ser un día largo, tienen 200 y pico kilómetros ahora nada más arrancar de enlace, una especial de unos 160 creo, más o menos, y otros 200 kilómetros de enlace hasta Lleda. O sea, se lo tienen que tomar con mucha calma hoy. Nos veremos en Lleda con Charlie y Albert cuando lleguen al paddock. Intentaremos a ver si nos dejan subir con ellos, que esperemos que sí. Y muchísimos ánimos para el día de hoy, que lo van a hacer genial. No vamos a poder probablemente ni verles porque nosotros tenemos que ir directamente también hasta Lleda e iremos por carretera y no coincide con ningún punto de su ruta, así que probablemente no los veamos hasta llegar al paddock. Pero bueno, desearles toda la suerte del mundo y a por todas. Bueno, lugar allá de dejar esta silla de plástico y llegar a casa y poder cambiarte tranquilamente aquí. Vamos a ver, ahora ya sí. Último día, tío. Último día. Último día. Me he escuchado absolutamente, me costó un poco dormir, pero porque no paraba de encenderse el móvil con las notificaciones. Pero luego he dormido como un bebé. De hecho, me tenía que despertar a las 5 menos cuarto y a las 4 y 10 ya mis ojos han decidido dejarlo. Bueno, ¿a qué hora sales hoy? Vas con tiempo de sobra hoy, ¿eh? El último, a las 6 menos 10, así creo. Bueno. Así que nada, recoger esto que lo necesitan a las 5, almorzar y acabar el puto Dakar este día. Bueno, hoy lo tenemos un poco solo, sale el último, pero sale. Y es lo importante, que menudo día se pegó ayer cambiando el motor en plano especial. La verdad que chapó. Y nada, deseémosle todo lo mejor para hoy. Vamos a por la última, ¿eh? Buenos días. Nos hemos levantado a las 4 y media, hemos recogido la tienda y todo. Hemos salido a la misma vez que ellos, pero hemos tenido aquí directamente para Jeddah. Es decir, no nos pillaba de camino la salida de la especial, ni la llegada. Entonces, no era viable. Saludos a la Guardia Civil. Saludos a la Guardia Civil, no pasa nada. Estoy conduciendo aquí, es normal. Se adelantan entre carriles y todo. Se han metido por una carretera infernal. Había una autopista cojonuda. Pero pone un cartel así de grande, no musulmanes, por la de mierda. Pasa muy cerca, por la Meca y es lo que hay. Los musulmanes pueden ir por la autovía, por la guapa. Nosotros por la de mierda. Hemos estado no sé cuántos kilómetros a... 20, 30 kilómetros a 30, detrás de los camiones. Adelantando en continuas, o sea, es cosa divertida de estar guapas. Que por ahí tendrán que ir ellos, o sea, porque... Por ahí van a venir. Vamos a esperar a que llegue la Lledda. La Lledda no ha terminado, ojo, eh. Porque el enlace tiene tela. Saludos a la Guardia Civil. Otra vez, otro saludo a la policía. De hecho, me están mirando... Eso me miraba mal, sí. Lo he dicho, que no esperéis vídeos de la llegada, porque ha sido imposible llegar a ellos a poder grabarles. Lo sentimos mucho, pero... Es que si llegábamos a... Si hubiéramos ido a intentar ir a la llegada, era imposible. No hubiéramos llegado al podio. No hubiéramos llegado al podio, tampoco. Y del podio, vamos directos al puerto. Y aún no sabemos qué vamos a poder grabar en el podio. O sea, hasta qué vamos a poder grabar. Porque probablemente no nos van a dejar ni subir, ni acercarnos. O sea, es lo que es. El equipo media llega hasta lo que llega. Así que nos ha dado tiempo de llegar hasta Jeddah y ir al podio. Ahora veremos a ver si podemos subir y grabar más de cerca y poder entrevistarles y que nos cuenten cómo les ha ido el especial. Pero vamos, ya os adelanto que Albert se ha pegado en especial, el cabrón, que ha remontado más de 50 posiciones en carrera. Así que a ver qué nos cuenta cuando venga. Aquí puedes ver como curiosidad que el podio lo van a hacer en lo que es el trazado, bueno, parte del trazado del circuito de Fórmula 1. Y bueno, estamos en pleno circuito. La verdad que es curioso ver cómo hay un pedazo de circuito en mitad de la ciudad. Es curioso, sí. Pequeña crítica que quiere aquí hacer Martín. No respetan ya ni a las motos. Meten a los coches sin que hayan terminado las motos. Ha llegado el primer coche. No hay respeto. Y ahora están apartando todas las motos que estaban haciendo cola para que pase el señor coche. Los nuestros están ya ahí al fondo, los hemos visto, pero no nos dejaron acceder hasta que supuestamente crucen una barrera que hay allí. Bueno, un cambio de suelo. Y es donde nos dejarán entrar, se supone. ¿Qué? ¿Te lo has pasado bien hoy, cabrón? Ay, me lo he pasado bien. Hostia, tío. Me he perdido bastante, pero me lo he pasado bien. Has adelantado 50 más, eh. Mucha gente. No lo sé a cuánto se ha adelantado, pero había polvo todo el rato. Sí, qué género, tío. Muy bien. Chao, tío. Ay, ¿ves cómo me has acabado? La cara ha acabado, chavales. La cara ha acabado. Vamos a la banda. Cuéntame, ¿cómo es la etapa de hoy? Hostia, hoy lo hemos pasado guay, eh, tío. La verdad que era una etapa muy piedrecita, muy endurera, que es lo que tenemos allí, piedras. Y he empezado poco a poco de, uy, que no me quiero matar, hay que acabar. Pero había mucho polvo y tal, y iba bajando el ritmo y ha llegado, ha habido un momento que iba a Sara Hub y tal, un grupito de más cuatro o cinco. Y ha habido un poco de lío y tal, total, que me he puesto detrás de Sara y ha aparecido el helicóptero grabando. Y se ha motivado Sara y digo, pues también me motivo yo. Willy. No, no hemos hecho Willy, hemos hecho un pique así entre, no sé si está grabado, a ver si lo ponen, porque ha estado guapo. Un ratito grabando, hemos apretado un poco. Y después ha habido un punto así de orientación que se han despistado, he aprovechado yo para escaparme. Y a raíz del pique este ya me ha animado y he encontrado el ritmo bueno. Y la verdad que me lo ha pasado muy bien. He disfrutado la última etapa y muy bien aprovechada y muy bien disfrutada, así que súper contento. Estamos live. ¿Qué tenéis, qué tenéis? Finisher y Original by Motul Finisher, tío. ¿Es simplemente Naval o Original? Sí. Hombre, me lo he cambiado yo, cabrón. Vaya paliza. Están luchadas. Están luchadas, tío. Es la medalla que me han dado que pesa más. Bueno, desde el circuito de Fórmula 1 de Ieda, justo en el backstage del pódium, hemos vivido un momento de los emocionantes. La verdad que se ha hecho largo en la espera, pero se lo merecen cada uno de los pilotos que pasan por allí. Y los nuestros, pues que han tenido un rally que no ha sido nada fácil. Hemos subido con Isaac muy presente, con Isaac ayudándonos y gritándonos. Lo oíamos de fondo por ahí. Y qué gran carrera han hecho los dos, tanto Carles como Albert, cada uno en su estilo totalmente diferentes, cada uno disfrutándolo a su manera. Y nosotros como equipo media, tanto yo como Dani que está detrás, como Carla que está un poco más lejos, pero está siempre con nosotros y nos ha guiado y nos ha llevado. Pues estamos muy orgullosos de haber formado parte de esta aventura, con los 900 supporters, con todos nuestros patrocinadores, que aquí los tengo. Necesitábamos un tío gordo para que ocupieran todos. Agradecerles a todos que nos hayan traído hasta aquí, que nos hayan permitido vivir esta experiencia. Muchas gracias y ahora más aventuras.